Impunidad ha crecido en el último año. De acuerdo a un informe de la organización Impunidad Cero, en México, 6 de cada 10 personas consideran que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez. Esto significa que más del 60% de la población estima que los delitos quedan impunes. Por ello, la percepción de que en el país no se hace justicia va en aumento. Lamentablemente en México no hay ni se hace justicia. Soy Cintia López, yo Influyo.